Sigue mirando, Weaver. La siguiente parte se filmó una semana después. Un equipo de limpieza. Pobre idiota. Intentaron enterrarlo. Y se quedó enterrado hasta hace dos semanas. Y ahora, ¿qué está pasando de nuevo? ¿Oíste sobre el Grupo Omega? Tienes que entregarte. La CIA puede protegerte. Yo te protegeré. No puedo, Weaver. El Grupo Omega tiene planes para la zona de brote. Debo quedarme en el campo. Sam, por favor. Lo siento. No hay de otra manera. Lo siento. No hay de otra manera. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Doble puntuación. 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 Muerto neutralizado ¡Amenáza! ¡Objetivo zombie derribado! ¡Amenáza! ¡No te levantes! ¡No te levantes! Los subfusiles funcionan Temporizador congelado Bombi derribado ¡No te levantes! ¡No te levantes! amenaza infectada eliminada acabé con un come carne puntos adicionales Come mierda. Come mierda. Come mierda. Come mierda. Come mierda. No siamo facili. Tomare este subfusil. Come mierda. No pueden discutir con que hay problema. Come mierda. 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 Here. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡C4! ¡Suscríbete! ¡Señuelo activado! ¡Temporizador completado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lanzando una incendiaria! ¡Derribé a otro cadáver andante! ¡Situación! ¡Gracias! 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 ¡Un gritón menos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Armando 11-4! ¡Gracias! ¡Vamos en el Mundial! ¡Risas! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Doble puntuación. 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 Y no te levantes. Doble puntuación. 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 Pesa el suelo. 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 Listo. Pura el suelo. Pesa el suelo. Pes Vice. Pesa el suelo. ¡Gracias! 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 No lo fueron No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no Doble puntuación No, no, no 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 Frenético No, 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 no No, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Doble puntuación No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Temporizador No, no, no No, 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 no Puntuación ¡Suscríbete! 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 ¡Frenético! ¡Frenetico! Muerto neutralizado. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. La migraña suprema. Gracias. Baja instantánea. ¡Situación! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tмер pumpkin! ¡Gracias! ¡Gracias, Harold! ¡Huey, hey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!